hola niños cómo están espero que se encuentren bien vamos a empezar este producto que es el producto cuatro y todo el producto trata de lugares que hay cerca de nuestro vecindario or neighborhood so we have two short activities for this week tenemos dos actividades que están bien cortitas y están bueno son 33 si contamos la última pero están cortitas y están muy sencillitas y la mayoría de ellas tienen dibujitos como podemos ver so what we have to do for this activities is listen and pay attention because we are going to be answering all of these three activities vamos a poner atención y escuchar para contestar estas tres actividades que están muy sencillitas ok so we have first of all we need these flashcards vamos a ocupar estas tarjetitas here we have the first drawing that it's a forest el primer dibujito es un bosque in English we say forest forest bosque then we have this drawing that it's called it's a mountain 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 then we have this drawing and here we have a sea 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 Hay tierra y aquí de este lado hay tierra y viene de una montaña. Entonces, river. River. We have forest, mountain, sea, and river. Those are the four words to learn. Estas son las cuatro palabritas que hay que aprendernos para contestar la siguiente actividad. Activity number one. Write the missing letters to complete the words. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a las flashcards y vamos a ver qué letras faltan para completar las palabras. Ok, vamos otra vez a las flashcards. Repeat after me. Repito después de mí. Forest. Forest. Mountain. Mountain. Sea. Sea. River. River. Lo único que tenemos que hacer es escribir la letrita que falte para completar la palabra de las que vimos ahí arriba. Ok, recuerda, tenemos que completar la palabra forest, mountain, sea, and river. Let me know which letter goes in which blank space. Hazme saber qué letra va en cada uno de los espacios para completar la palabra. En activity number two, we have a short activity, a matching activity that says match the names with their symbols. Esto es parecido a lo que vimos en el producto pasado, que fue de las simbologías, los señalamientos, traffic lights, todo aquello que vimos en lecciones pasadas. And here we have some symbols. This is a church, no U-turn, restaurant, museum, hospital, airport, gas station, stop. Ok, para estos señalamientos, que muy probablemente lo hemos visto, a lo mejor esto en el centro, o cuando vamos en carretera, o cuando vamos hacia el aeropuerto, o cuando papi o mami tiene que ir a recargar gasolina. Este lo vemos, yo creo que en casi todas las esquinas, sales, para la avenida, rumbo a la avenida, y ves este señalamiento en las callecitas que van en donde se cruzan. Casi siempre está en las esquinas, porque en las esquinas es muy probable que haya accidentes, por eso señalan el stop, el detente. Aquí lo que vamos a hacer es, con una línea, como la que vemos aquí, vamos a relacionar el dibujito con el nombre del dibujito en inglés. Let's translate this, church, iglesia. No U-turn, no vuelta y no, o sea, está prohibido. Hospital, hospital. Hospital, stop, alto. Airport, aeropuerto. Restaurant, restaurante. Gas station, gasolinería. Museum, museo. So you have to match with the line, and that's all for activity number two. Eso es todo por la actividad número dos. And activity number three. Listen to the teacher explaining the places. If you print the pages, you can color them up. If you can print it, try to draw the map. Escucha a la maestra explicar los lugares. Si puedes imprimir las hojas, colorea el mapa. Y si no puedes, trata de dibujarlo. No es necesario que hagan dibujos super perfectos, solo para que sepamos qué lugares podemos encontrar en una ciudad o en un pueblo. ¿Ok? Here we have the gas station, where you can recharge your tank. En donde podemos recargar el tanque de gasolina. Gas station. And here we have a little symbol. Aquí tenemos un simbolito. It looks like Pemex symbol. Parece el símbolo de Pemex. Then we have, across the street, a school. Here is a school. Esta es una escuela. Como donde nosotros vamos a estudiar con las clases presenciales. Cuando íbamos a la escuela. A school. Si se fijan, también tienen varios pisos. Tienen una entrada principal. Tal como nuestra escuela. And then we have, across the street, pizza. This is a pizza. Pizza place. Una pizzería. Y aquí vemos a un señor que está como que preparando una pizza. And then we have groceries. Groceries. Groceries es abarrotes. This is a grocery store. Es una tienda de abarrotes. Grocery store. Where you can find vegetables, fruits, and grains. And you can buy also junk food. Donde puedes encontrar frutas, verduras, granos. Todo eso que esté en la alacena. También venden de repente que comida chatarra. Que papitas. Refrescos. Todo eso. Here we have traffic lights. Remember. ¿Se acuerdan del semáforo? De las luces de tráfico. Then we have a hospital. This is a big building. Este es un edificio muy grande porque es un hospital. And here we have stop. Remember. Stop. Detente. Stop. Aquí vemos que hay unas rayitas. Because it's a patrician line. Es una línea para el peatón. And here we can see a little stop. Aquí también podemos ver un detente. Un alto. This is a house. Maybe that child's house who drew this map. A lo mejor es la casa del niño que dibujó este mapa. Then we have a church. Aquí tenemos una iglesia. A fire station. Fire station es estación de bomberos. Aquí sale el camioncito. Fire station. Where you can find firefighters. Firefighter es bombero. Firefighter. And then we have a planetarium. Un planetario. Planetarium. Here we can see a little Saturn statue. Aquí podemos ver una estatua de Saturno. And then we have a museum. Un museo. Museum. Near the school we don't have a fire station. But we have a police station. No tenemos cerca de la escuela una estación de bomberos. Pero si bien recuerdo hay una police station. Una estación de policía que es la de fuerza civil. Entonces. Here we have this map. You can. If you don't have a printer. You can draw. Si no tienes una impresora puedes dibujar. El hacer los dibujitos está bien entretenido. Y si no te salen bien los dibujitos no hay ningún problema. Lo que quería hacer con esto es que vieras. Cómo hay distintos lugares en un mapa. En un mismo mapa. Mira aquí está la casita. Pero hay bastantes sitios alrededor. There are a lot of places around us that surround us. And we can go. In places we can go buy stuff. We can go to report a fire or a crime. Hay algunos sitios en donde podemos ir a comprar. En donde podemos ir a reportar un incendio o algún problema. O we can go to the hospital. Al hospital podemos ir. So all of those places are surrounding us. And they are here. Todos estos lugares nos rodean. Aunque no te des cuenta. Fuera de nuestra casa hay muchos lugares a donde podemos ir. Ahorita no por la pandemia. Pero en algún tiempo sí hubo la libertad de que ir a la iglesia. De que ir a la tiendita. De que ir a los negocios a comprar. A los restaurantes. A los negocios a comprar. A la escuela. ¿Quién de ustedes no extraña la escuela? Yo sí le extraño mucho. Extraño mucho dar clases. Extraño mucho ir todos los días. Porque era entretenido estar dando clases. Y estar conviviendo con los alumnos. A mí en mi caso yo extraño la escuela. No sé si ustedes lo extrañan. ¿Do you miss the school? ¿Extrañan la escuela? Ok. If you have printer you can color the drawing. Si tienes una impresora puedes colorear los dibujos. And if you don't try to draw it. It is not necessary to be exactly as the drawing here. No es necesario que sea exactamente así bonito o parecido al dibujo que tenemos aquí. Con que sepas que esta actividad era para escuchar. Con eso tengo. Ok. So these are the activities for this week. Estas fueron las actividades para esta semana. Remember, if you have any doubts, you can ask me. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. If you have deleted activities. Si tienen actividades atrasadas, de semanas pasadas. I received activities. Recibo actividades. Remember, we have just this week and another one for all of this content. Tenemos solo esta semana y la siguiente para ver este contenido. Please stay safe. Manténganse sanos. Wear a mask. Wash your hands frequently. Usen mascarilla o cubrebocas. Lávense las manos. Avoid going to crowded places. Eviten ir a lugares concurridos. O donde haya mucha gente. And stay in home. Manténganse en sus casas. Stay at home. So, thank you very much for paying attention. Muchas gracias por prestar atención. And I'll see you later. Bye, bye.